Marta, vamos! Vamos, vamos! Y el say hi to this guy? Hemos llegado a la torre de Hércules y la Martita va a saludar a un amigo Fatih, mira que tiene mi cámara Fatih! 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 Tiene que comer en mi cama Pues ya comerá y crecerá, hijo mío No habrá comida, la pobre Tendrá hambre Es que es un caballero inglés, no? Ya alimentará Sí, eso es Es que es un caballero de Hércules Cuánto tiempo sale a parar el caballero de Hércules ¿Y aquí qué me querís? Declarado monumento de la UNESCO Chao! 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 Estamos sobre el faro Y aquí Girando acá, alrededor Allá abajo hay una rosa de los vientos Y claro, está justo en un punto estratégico Seguramente con nieblina, comentábamos con Martita Los buques se incrustaban acá Está en una zona de mucha neblina Y acá abajo hay unas playitas Y carletitas muy bonitas Con entradas de mar Allá abajo está la caletita Hola Martita, Lidia ¿Te cuento algo? Ya En la plaquita que está enfrente de la torre Dice Arreglate el cuello de la camisa que tiene un desorden Ya, ok Síguenos contando, arreglate tu cuello Dice que durante el reinado de Carlos Tercero ¿Ya? Para la protección de todos los navegantes de la época Para la protección de todos los navegantes de la época Se determinó de reconcluir este faro en el año de 1790 O sea, que tiene sus 300 y tantos años Bueno, pero lo iniciaron los romanos Claro Y anterior a los romanos los fenicios Venían a poner sus piedras ahí primero, los sirviendo observatorios Mira que interesante, viste Claro, es un faro estratégico Y allá abajo está la rosa de los vientos Y aquí tenemos el faro Te lo voy a filmar entonces hacia arriba Y acá abajo Martita se ve la caletita que he conversado en la playita Mira, es transparente el agua Y allá abajo se ve la gente bañándose Y echados de la caletita Y no corre bien todo abajo porque está como escondidita Si Es athlete Respondido ku 秋 Chau Chau ¿Cómo se llega?